Bienvenidos amigos, bienvenidos a Tortilla Land, capítulo pues no sé cuál es, pero esto realmente no será un capítulo, sí, en breves me voy a la velada Venga, vamos para allá, a ver qué le pasa a ella, no, de aquí que llegue ya ha empezado la velada, también te digo Te podría dar la máquina con la que rascamos, pero es que todos me lo han quitado todo, así que Última, última rascada, tío, siempre me voy rascando y me la pelé Oye, ¿qué más dicho de TNT? Voy a reventar mi casa, Auron, esto está la polla, tío ¿Vas a reventar la casa? Me voy, me voy, es que me voy, hoy es mi último día, Auron, me voy a las Islas Baurici que le den por culo a todo ¿Quieres TNT? Yo te traigo TNT Porque he tenido monos durante dos meses, no lo he entendido, o sea, solo molestan, las cosas como son, Auron, es sincero Oye, pero ¿me los puedo llevar? Claro, claro Me sabe mal matarlos, la verdad Sí, 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 te lo puedes llevar Esto me sabe fatal Esto es para que algo de mí forme parte de tu casa, Auron Pico aquí con respeto, ¿vale? Mirad vuestro nuevo padre, este tiene más pasta que yo, el hijoputa, ¿eh? Ven aquí, cabrón Joder, voy drogado con los esto, tío A ver, lo vamos a dejar por aquí fuera y luego ya voy a por él Tío, ¿qué ha pasado? Joder, con el plátano, tío Buah, voy todo drogado, ahora ya estoy Perchaz, ¿puedes picar un poco la pared, please? Pico, pico, pico Sí, ahí, así entramos y salimos, eso es Pero lo dejo por aquí y luego vengo a por él ¿De verdad se va? Bueno, Ibai ya lo dijo, que después de la velada Entraría nada y poco Él lo ha dicho en sus streams un montón de veces Hostia, pero ábreme un hueco Perchaz, please, eso Espera que tengo más, ¿vale? Antes de prenderle... ¡Hostia! ¡Hostia! Creo que este mes tiene muchos eventos Cosas de deportes No puede estar por tortilla, amigos Bastante aguantado, yo lo dije O sea, Ibai ha aguantado un montón de tiempo en tortilla 1 y en tortilla 2 O sea, es maravilloso el tiempo que ha aguantado Y ya está Profeta, quiere usted... Ya que le gusta tanto el TNT ¿Quiere poner unos cuantos? Esta propiedad va a ser derribada Como cuando te ganan en el monopoli, profeta Que se te queda ahí, ¿sabes? Ponte bien por debajo el suelo Que así hace como más... Exacto, porque si no salen disparas para arriba Hombre, pero Ibai se despide por la puerta grande Con una velada Con la velada del año Espectacular, eh Despedirse así, espectacular, eh Nada mal, eh ¿Vas a poner por aquí? Sí Hijo de... Mira, mira, rascando Sí ¡Sí! ¡Rascando! Buenas tardes ¡Hombre! El que faltaba El niño... El niño Nalgón Hostia Me está poniendo... Tampoco tenía mucho Perchita, me ha rescalido el TNT Eh, sí, te está rascando, sí No, no Hostia, tío Perchita, tío Robando un muerto, tío Robando un muerto, tío Llévate al menos el indexer ¿Tú tienes indexer, Ampítel? Que no, que salga de dentro Creo que es momento de que veas algo A ver ¿Dónde coño está el puto ascensor? ¿Te lo has cargado? Ah, estará tapado, ¿no? Está la tapa de TNT De TNTs, creo Vale, pues déjame bajar el indexer ¿Por ahí? Ah, mira, por ahí Es que el indexer se ha caído aquí dentro Ah, ahora, ahora Coño Se ha caído dentro Espérate, rompes con este Ibai Con el quitador de bloques Pero, pero... Que se ha caído dentro Lo he roto y se ha caído dentro Sí, el bloque de indexer se ha caído dentro Creo, ahí lo tienes No, no, Auron Quiero que veas una cosa Lo que pasa que creo que Perchita se la ha car... Bueno, da igual, te lo digo ya, chupada Dímela Tú sabes que me pusiste... Tú sabes que me pusiste... Bueno, esto es el indexer Aquí, aquí... Indexer y acelerador, ¿no? Creo que ya es momento de confesarlo, ¿no, Auron? Creo que es momento de confesar Que creo que lo que te di era una caja de cebollas O algo así No era... ¿Sabes que me lo creí durante tres semanas? Y me di cuenta por el chat Pero no lo quité porque fingía creérmelo Pero me lo creí dos semanas Yo debo admitir que me reí mucho Cuando tú le explicabas al chat Que esto es una paranoia que me ha dado Auron Pa' que los bloques vayan más rápido Y realmente era una caja de cebollas, creo Yo pensaba que iba más rápido por los tubos, tío Bueno, nada, pero... Yo creo que ya era momento de que me lo dijeras Mira, mira como rasca Mira, mira, mira aquel Oye, tíos... Mira, 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 mira... Estoy robando un muerto, tíos Exacto, robándole... Tíos, de verdad, tío De verdad, tío Cabrón, tío Cabrón, si estás cargadísimo, tío Pero las de Ender y cómo se lo estaba callando el cabrón Iba cargado, la verdad que iba cargadete, eh Este rollo herencia, ¿no? ¿Qué cargadete? Si tenía 20 de hierro Pero luego tiene que ser impuestos, ¿no? Con la herencia Cuidado, eh Tenía 20 de hierro y 3 diamantes No le des, eh Cuando le das, se explotará todo, eh Vale Vale Bueno, un poquito de mus... A ver, me gustaría decirle unas palabras a Auron Antes de irme a tomar por culo, ¿no? ¿Esa es la música épica de mierda? ¿Esa es la mierda, Perchita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Qué asco, qué asco Ah, vale Bueno, lo primero, lo primero, lo primero Auro, te tengo que dar las gracias por haberme invitado Hace un año y pico ya Si no llega a ser por ti Yo no toco el Minecraft, pero ni con tus manos Te creo, te creo El que me conoce de verdad Y tú me conoces un poco Sabe que yo en la puta vida hubiera tocado el Minecraft Sin duda En la puta vida Ha estado bonito el viaje, eh Ha sido bonito, me lo he pasado bien Ha sido muy bonito Ha estado bien, ha estado bonito Y bueno, con vosotros me lo he pasado muy bien también Lo que pasa es que en Tortilla 1 Perchita duraste tres capítulos Y tú, Peter, no sé qué hacías La verdad Estaba de crepes cada día en Tortilla 1 Y tú, Perchita Perchita duró tres capítulos en Tortilla 1, ¿no? Bueno, no te creas Hizo más, eh En Tortilla 2 le ha dado bastante más duro Sí, sí, sí Le tengo que dar a la palanca, ¿no? Ale Con honor Cuando quieras A chuparla A chuparla A chuparla Nada más un... Espera un segundo Espera un segundo Espera un segundo ¿Qué es eso? Antes de que me dices me voy yo Hostias, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Era la admin invisible, seguro Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado No, espera, la hemos puesto mal, ¿no? ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Espetacular! Me cago en la puta Buenas explosiones, ¿eh? ¡Hostia puta! Pon un poco la música de fondo Que queda dramático La casa está mejor así No es coño Sí, tío Te lo digo en serio Para estar... Sí, da toque de mazmorra Da toque... Un poquito... Rinecraft, ¿no? Un toque... Rinecraft Bueno, chavales Vamos para la velada, ¿no? Sí, vámonos para allá Vamos a llegar tarde al final Ahora mismo estamos en el hotel ¿Vale? Este es el hotel Que se supone... Es que esta gente está enferma Estamos en el hotel Donde estamos alojados Y luego tiene que venir Pues bueno Un vehículo A recogernos Y nos llevará al estadio Esto es el hotel ¿Qué dices? Entra aquí Sí, 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 sí ¿Eh? ¡Oh, mierda! Entra aquí ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué maravilla! Llevo mi offi de la velada ¡Pero qué pasada, tío! Cada uno lleva el suyo, ¿eh? Nah, es que son muy buenos, tío Pero es que tal cual, ¿eh? Los pantalones Y la... Y la americana, ¿eh? Es que mira Han recreado Los edificios de Badalona, amigos Ahora no lo estáis viendo bien Pero mira esto Son edificios de Badalona Métete en el armario, Ibai Y clic derecho ¡Espectacular! Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, ahora sí Es que es... Es que es Badalona, tío Es que es increíble Es que es Badalona, tío La limusina, tío La limusina Mira cómo va Mira las ruedas de la limusina cuadradas Ese espectáculo Va saltando, ¿eh? No veas para dar la vuelta, ¿eh? Ojo No veas para conducir esta limusina Debe ser complicado, ¿eh? Mira, mira, mira el giro Mira el giro, mira el giro No voy a permitir que te existe este nuevo viejo sabroso Qué guay, tío Ojo, que se había pasado de largo ¡Vamos! Pero ahí cabemos todos, ¿no? ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto es mejor que mi casa, ¿eh? ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Uf! ¿Pero esto qué es? ¡Oh, qué puta pasada, tío! Oye, es mejor que mi casa esto, ¿eh? Esto es increíble, tío Esto es increíble ¡Uf! Espérate ¡Oh! ¡Oh! Taniza, te ha colado ahí Un poquito de placer ¿Y ese culo? ¡Pero Ibai! ¡Ah, que cachimbele de todo! ¡Pero Ibai! ¿Ese popis? ¿Pero así bailas tú? ¡Hay demasiado alcohol! Así bailo las 4 de la mañana Bueno, más o menos ¡No es el niquera! Mira el estadio de Badalona No me lo puedo creer El puto estadio de Badalona, tío Es que están enfermos, tío Es que están enfermos, tío El parking, tío Ahí aparqué Ahí aparqué yo En ese parking de ahí Te escucho, te escucho ¿Y tú a mí? Me quedo ciega Me quedo ciega en los clases Es que hay mucho paparazzi, ¿eh? Cuidado, cuidado Salva con nosotros ¡Sapos! ¡No! ¡Han venido a D-Ref! ¡El regalo de D-Ref! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Como mola el fotocall, ¿eh? Eufonia Tortillaland Y la velada Está colaborazao, ¿eh? ¡Mira a Tannisen saludando a los fans! ¡Saluda, saluda! ¿Cómo te sientes, Jägger? Bastante bien Bastante preparado, la verdad Bastante a tope Bastante listo Estoy deseando arrancarla Muy buenas tardes ¡Y ahora apártate del medio! ¡Ahora apártate del medio! Está violento, Jägger, ¿eh? Han puesto el Bad Bunny falso, tío Han puesto el Bad Bunny falso ¡Graba, graba, graba! ¡Graba, graba, graba! ¿Cómo están todos? Gracias por este recibimiento Me encanta, me encanta este recibimiento Hermoso, hermosísimo Aquí la gente Las personas aquí, todo Yo estoy muy feliz, muy contento Tenía un poquito de tiempo libre Para venir acá Y me dije Pues Voy a venir acá A participar Va a venir aquí A posar rato un poco Este va puro chileno, ¿eh? Yo quiero una salchicha Me puedo agregarle 50% de sal Soy adicto a la sal Estas salchichas son mejores Que tus pollos Dame un toro yo ¡Qué barriada mi pollo! ¡Qué barriada mi pollo la concha de este cuadro! Gracias, gracias Gracias por contratar Nuestro servicio ¿Qué barriada mi pollo la concha? ¡Gracias, gracias! Gracias Gracias, gracias Hola Soy yo, no, ni si Aquí estoy Tranquilos, tranquilos Después vendré Con vosotros Vendré con el cadáver de Tanizen Gracias Pero qué bien hecho esto Parece mentira que sea Minecraft ¿Verdad? ¡No, el peluche! ¡El peluche! ¡Os lo dije! ¡Sabíos tu secreto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡Eh, eh, eh! ¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡No, no, 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 no! ¡Seguida el peluche! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué pasada, tío! Aquí estamos Con los dos protagonistas Ven, que te van a entrevistar Ibai a ti también Es imposible esto Ibai ¡Es pa' mira, Ibai! Poneos ahí en el fondito este Que queda así ¡Ay, perfecto, perfecto! ¡Ay! Bueno, chicos Habéis organizado El que es elemento del año Dentro, pues probablemente De una de las series del año ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo llegamos aquí? Que responda a Auron Que se le dan más Las cámaras de la tele Se le dan mejor Bueno Eh, pues todo surgió Porque estaba hablando Un día con Ibai Y creo que dijo Hostia, pues estaría guapo Hacer la velada en tortilla Y mira en cómo ha acabado esto Pensábamos hacer un evento pequeño Pero esto ha acabado siendo Espectacular, la verdad Muy contentos La verdad es que está Haciendo bastante increíble No sé si habéis podido hablar Ya con los combatientes Pero bueno Hemos hablado nosotros Un ratito en la sombra roja Y es que no paran De tirar cepullas Escupitajos Unos se han pegado ya Os esperabais Que estuvieran tan metidos En lo que es el combate Antes incluso de entrar al ring Eh, sí Es que hay mucha toxicidad Cristinini Mucha toxicidad Eh, mucho insulto Jagger Yo le he visto vomitar Más de 15 veces Eh, esta ha sido una imagen dura Pero bueno Es afinar la gente también Que queremos Y hay que respetarles ¿No? Pues sí, la verdad Bueno, así es La verdad es que es normal Los nervios ante un evento Como este ¿Algún favorito O favorita? ¿Podéis decir algo? ¿O preferís tenerlo en secreto? Yo voy a decir Noni Mayichi Ampeter Mr. Jagger Sprint Uy, pues ahí tenemos la porra de Ibai Ahora con la tuya Eh, yo diría Creo que Mayichi Tanizen Sprint Chinga tu madre Carola Y yo creo ¿Me he dejado alguno? Ari Ampeter Ari Ampeter Auron Ari Gameplays Que te jodan Que te jodan Oye, pero No tengo intimidad Coño Alguna vez Os vamos a ver Combatir en el ring Aunque sea Bueno, pues un combatillo Así de jajillas Es que Ibai Es más de abrazos, eh Sí Yo soy más de abrazo Y besos Soy Como me llama Auron Osito amoroso Eso No soy de golpes Cristina Lo siento De verdad Bueno, igual Algún año También podemos organizar Un evento de abrazos A ver quién aprieta más fuerte Eso sí Bueno, organizando Ibai Podría ganar Ibai Perfectamente La verdad Es espectacular Es espectacular Es espectacular Esta gente se le ha ido a la cabeza Es espectacular No, no Es igual, Auron Es igual Esto es una locura Es igual, eh Esto es una locura Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Oye, lo primero Gracias a todo el mundo Que ha venido Que sabemos que tienen vidas ocupadas Vidas Que no es fácil venir Correcto Aquí hay gente muy importante Sentada Y nos han hecho un hueco Así que Es digno de valorar Después de muchos meses Tanizen Bueno, por sus jugarretas En la tienda de empeño Yo he escuchado a Noni Que le decía Gente del público Luego vengo Con el cadáver de Tanizen Yo te digo una cosa, Auron Yo no creo que estos puedan seguir trabajando juntos Sin mínimo tener una conversación ¿No? Después de lo que va a pasar el día de hoy Tanizen dice que sabe separar muy bien Entre trabajo y este combate Pero yo tengo dudas Yo creo que Cierta tensión puede haber a partir de ahora Claro, porque esto lo dices Pero después de que te metan cuatro puñetazos A lo mejor Dudas un poquito más ¿Sabes? Correcto Yo creo que si hoy Tanizen sale de aquí en silla de ruedas Igual no ve de la misma manera a Noni I'm Rick Harrison And this is my pawn shop I work here with my old man Can my son 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 ¡Gracias! No digo nada Últimas conversaciones A Xocer muy motivador Le está motivando mucho a Noni Yo creo que Noni va a salir como un toro Va a salir como una vaca Como una vaquita Va a sonar la campana La vida Lo pongo porque arriba tenéis la vida Muy igualado de momento el inicio La verdad Miren como se cubren Muy igualado Pero Noni se está protegiendo mucho Pero muchísimo Va ganando Tannisen de momento Tannisen ahora mejor a uno Te lo tengo que decir Sí, 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 sí Se está enterando más de lo que es el ganso 1-2 Uppercut Voy con Noni, Auro Yo no me escondo ¡Vamos, vaca! ¡Dale, vaquita! De momento Tannisen mejor, eh ¿Crees que va ganando Tannisen? De momento yo veo a Tannisen un poquito más fino ¡Ojo, ojo! 30 segundos 30 segundos Que, que, claro, que se puede ver la estamina No lo sabía Correcto Esa es un poco la fuerza que tiene cada uno, eh Exacto La resistencia, ¿no? Se podría decir Está por delante Tannisen Yo creo en resistencia y en golpes Voy a quitar lo de las subs, ¿vale, amigos? Para que no os moleste Mucha ventaja de Tannisen ahora, eh 3, 2, 1 Suena la campana 1-0 para Tannisen, Auro Podríamos decir, eh Se podría decir que sí, correcto Ah, no sabía que se podía ver hasta el tiempo que queda Sí, sí, no, no, no Se ve absolutamente todo Estaba con el F1 Pero se puede ver todo, tío Claro, claro Van a darle indicaciones a Xhocer también Está, es que le están dando indicaciones Oligamer, tío Es que menudo uno, eh Menudo uno Es que Oligamer Cuidadito, sabe cosas, eh Ganador de RingCraft y Squid Games Se dice poco, eh Casi nada Y espérate que no gane Los Squid 2 Correcto Miedo nos va a invitarlo Toda la pasta de Twitch para él Exacto Oye, cuidado que Tannisen Cuidao que Tannisen puede tumbar a Noni, eh Lo ha dejado tocado antes, eh Ojo, sale Noni como un toro, eh Sale Noni como un toro Uy, esa se la ha llevado, eh Cómo suenan los golpes, eh Cómo suenan los golpes de Tannisen, eh Me duelen hasta a mí Muy igualado, muy igualado Este inicio del segundo round 85% 86 Uy, cuidado Cómo engancha el Tannisen, tío Tannisen mejor todo el rato, eh Si Si nos fijamos en la estamina Que es esto que está ahí Tannisen mejor todo el rato Tannisen mejor todo el rato, eh Tannisen mejor todo el rato, eh 69% 65% ¡Cómo recupera tan rápido Tannisen! Tanicen sabe cosas. Tanicen sabe cositas. Esto sería un 2-0 para Tanicen, eh. Exacto. Sería un 2-0, eh. Y ya le pondría las cosas a Noni… Supongo que gana cada round el que más estamina tiene, ¿no? Digo yo. Otro para Tanicen, hombre. 2-0, Tanicen, eh. 2-0, Tanicen. Sí, otro para Tanicen sería. 2-0, Tanicen. 2-0, Tanicen. Muy superior, eh. Muy superior. Le ha pillado más la técnica a Tanicen, eh. Que Noni… Aparte, es que Tanicen al final no deja de ser de Asturias, tío. Hay ahí muchas fabadas, muchas hostias. Gente muy ruda, eh. Gente muy de mala hostia. Mira, 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 Tanicen, cómo lo ve. ¿Qué? ¿Escuchando los comentaristas, no, Tani? Escuchándonos, ¿no? Un poquito. ¡Grande! Míralo. Si gana Tanicen se acabó, eh. Exacto. Ya se ha llevado un par, Noni. Cuidado. Ya se ha llevado un par, Noni. Ya se ha llevado un par, eh. Mira cómo se bloquea ya, Noni. No quiere saber nada, eh. Que Tanicen viene, eh. Tanicen está al 100%. Toma, se la ha llevado. Se la ha llevado Noni. También Tanicen. Es difícil, eh. Parece fácil lo que están haciendo, pero es complicado, eh. Debe tumbar. Es que no sabemos muy bien cómo va, amigos. Nos estamos dejando llevar, la verdad. Disfrutemos. ¿Habéis visto el símbolo de tortilla en medio? La polla. Sigue superior Tanicen. Nada cambia de momento. Nada, nada cambia. 10% de diferencia de fuerza, de estamina. De los golpes que se lleva, Noni se protege. 12% de diferencia. Tanicen va al ataque. Le da todo igual. Al loco de Asturias. El jefe del Dios. ¡Qué puñetazo le acaba de meter! Le ha quitado un 12%. No, Noni está fuera, eh. Noni está fuera, eh. Noni, llevamos lo loco. Se calientan, se calientan, se calientan. Lo arrincona, lo arrincona. A la esquina, a la esquina, vaca. Llévalo a la esquina, vaca. A un 8%, eh. ¿Por qué recupera? Porque Tanicen sabrá cómo recuperar o lo está haciendo mejor. Los dos tienen las mismas habilidades, eh. Eso sí que te lo puedo adelantar. Es que Tanicen es duro, eh. Gigi y Tanicen, eh. Gigi y Tanicen, eh. Es muy duro Tanicen. Es su mejor ronda, eh. Su mejor ronda ha sido esta, eh. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver qué pasaría ahora. 16% lo han dejado a Noni. Cuidadito, eh. 16% lo han dejado a Noni. Si baja a cero, sería un KO. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que con un cero te caes. Guau. Al suelo, reventao. Se acabó. Va al medio, va al medio, va al medio, va al medio. Ojo. Va al medio. ¿Va a levantar mano? A ver, Salvador. ¡Ahí está! Levanta la mano. ¡Se lo llevó Tanicen! Ovación para los dos, eh. Muy buen espectáculo, eh. Bueno, primer combate terminado ahora. Me ha sido claramente superior, Tanicen, eh. Sí, sí. En los tres rounds, la verdad. Ya se ha cambiado de ropa y todo, Tanicen, eh. Se va con traje. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé, me lo tengo miedo. Squid Games 2. ¿El tráiler de Sao? ¿Qué es esto? El tráiler. No sé qué es esto, eh, amigos. O sea, no, no... Ibai y yo no sabemos nada. ¡Uy! Cuidado, cuidado, que viene alguien. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Poppy Playtime no, eh. Poppy Playtime no, eh. Oye, ¿me has tocado la rodilla? No, 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 de verdad. Píralme las manos, la tengo arriba, eh. Escúchame, esto pasa en la velada de verdad y te haces caca encima, de la verdad. No, yo me pongo a gritar y me voy. Hay como ruido, ¿no? De fondo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Es un famoso. Es un famoso. ¿Hay famoso? No, más bonito. Me cambió el escenario en un momento, ¿lo habéis visto? ¡Bravo! ¡Bravo, tío! ¡Bueno, bravo! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Hostias! ¡Sovennos! ¡Soven! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. ¡Hala! ¡Todo cambiado! Es que… yo de verdad… Yo no entiendo nada de esta gente. Yo no entiendo nada de esta gente. Bueno, 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 bueno. Me ha gustado mucho el primer combate. Ha sido espectacular. Me ha costado mucho. Están explicándoles las últimas instrucciones para que… bueno, sepan ¿no? Cómo es la mejor manera de pelear. Exacto. Magichi contra Aroji Un combate que no esperaba, ¿eh? Tenerlo en mi vida Verdad que sí, yo tampoco me lo esperaba para nada Pero todos tenemos ganas de verlo, la verdad De Mar-12, ¿eh? Bravo, bravo Bueno, aquí queda demostrado Queda demostrado que se pueden poner cinemáticas Sin que tu ordenador peta Empieza Empieza Dos protegidas desde el inicio Toma la primera Toma la primera en la cara, ¿eh? Uy Uy Magichi dominando de momento Bueno, pero tampoco Por mucha diferencia, ¿eh? Ojo, muy empatadas, ¿eh? Están dando de hostias, ¿eh? Se ha quitado mucha vida ya, ¿eh? Muy empatadas, ¿eh? 67 Bueno, ahora 63 y 60 Cuidado, ¿eh? Muy parejas 52-58 Dominando un poquito Magichi Ojo Ojo, 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 ojo Reventado La ha reventado de la última hostia La ha dado, ¿eh? La ha dado La ha dado 42-48 La ha dado Cuatro Cuarenta y... Ojo 42-44, ¿eh? No, no Esto está muy parejo, ¿eh? Diez Nueve Ocho Siete Uy, 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 uy 30-32 Apurao, apurao Apurao Vaya combate, ¿no? Apurao ¿Por qué todo es más gracioso Con una U al final? Acabao ¿Por qué? ¿Por qué cualquier palabra es Veinte veces más graciosa Con una U al final? Bueno Algo digno Para analizar, ¿no? 30-32 30-32 Muy empatado Muy empatado Y Carola dando indicaciones No sé si es el mejor Recordemos que perdió En la velada Uno, dos Y va a lo mejor pierde hoy también A ver, a mí que me dé indicaciones Un tío con una salchicha en la mano Me toca a los cojones La verdad, Ibai Con una salchicha en la mano Y que ha perdido O sea, mejor que ya tiene Es que me tocaría a los cojones La verdad Pero bueno Come, come, come Y luego vas a comer puñetazos Y se come la salchicha Come, come Te estoy sacando el dedo Te lo estoy sacando Que no comas tanto Que vas a vomitar luego En el partido Parece ser un padre Hiciéndoselo a su hijo Sí, sí No te meta en el agua Que tiene que hacer la digestión Todo mentira eso Por cierto Eso es leyenda urbana En el partido, sí Joder, Magici Golpes en el aire y todo ¿Lo has visto? Magici Golpea Golpea E insulto Le ha intentado dar un crítico Magici se cree que está en una dungeon Cuidado Sí, se cree que está en el wow Cuidado Que se cree que es un esqueleto Se cree que es un esqueleto Se cree que Magici Se cree que está en una dungeon Ha pegado un salto Y todo 82-82 Hace un momento Está muy parejo todo el rato Pero bien es cierto que Gana Magici Siempre por una minoría Muy poquito Pero siempre gana Magici Si os fijáis 68-69 Al estado Es que está así todo el rato Pero siempre va ganando Un poquito Magici Magici aguanta Por favor Que vas bien 60-69 Coge ventaja Coge ventaja Magici La ha metido una hostia Que le ha quedado un 10% No, no, no La ha metido una hostia Que le ha quedado un 10% 40-50 Saca ventaja Magici un poquito Magici acelera Magici acelera Y le saca 30% Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sonó la campana Ya van dos rounds Para Magici Uno más y se acabó Uno más Uno más y se acabó Muy buenas Muy buenas Buenas, buenas Coyo, hola Hola Me mandaron aquí Para apoyar Como tercer comentarista Para dar un poco de emoción Un poco de apoyo Por supuesto Necesitamos pagar A los patrocineros Sí, sí Tú súbete Y Tú Sí, sí Tú dale, dale Como si estuvieras en tu casa Emocionante Emocionante Me han estado gustando Los combates ¿A ustedes qué les parece? Espectacular Este sobre todo Muy empatado Este segundo espectacular La verdad Lo están haciendo muy bien Me está gustando mucho Pero Magici gana por poco Gana por poco Lo está haciendo espectacular En estos primeros dos asaltos Falta uno más A ver qué pasa A ver qué pasa Esperemos, esperemos Ya se viene Vamos, vamos, vamos Se viene el tercer asalto Vámonos de campana a campana Y de esquina a esquina Arroyino y Magici En este tercer asalto En la velada del año Hermosa noche Aquí en la ciudad de Badalona En el Pabellano Olímpico Donde Magici y Arroyino Se están dando con todo En este tercer asalto Granja Lecheras Noni De la Ubre a tu Mesa Presenta a mi leche Con cuatro sabores De edición limitada Corre a tu tiendita De la esquina Y pídele al vendedor Mi leche Granja Lecheras Noni De la Ubre a tu Mesa Presentando la velada del año ¿Cómo lo ves, señor Ibai? Me encanta, me encanta, me encanta De patrocinador La mejor leche de Latinoamérica Leche de tu Ubre a la mesa De tu Ubre a la mesa Y de la mesa A tu estómago ¡Oh! Exactamente Creo que no le va a ayudar un poco El hecho de que haya perdido el combate Pero aún así Esto es espectacular Lo que hizo el señor Noni En el combate anterior Pero vemos que esto Está bastante cerrado Entre Arroyino y Magici Vamos Va ganando Magici por poco Vuelve a tener ventaja Magici Lo mismo que los dos primeros rounds Por cierto ¿Cómo te llamas, compañero? ¿Cómo te llamas? Nombres de Bácaro Bácaro ¿Cómo te llamas? Bácaro Mácaro 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 Dácaro Dácaro No No Con D De Mácaro Dácaro De Mácaro Sí, sí, exactamente Me gusta, me gusta, me gusta Pero hay ventaja Hay ventaja para Magici Mácaro Hay ventaja para Magici 10% de ventaja Pero vamos a ver si la salva la campana Como la ha salvado en las ocasiones Desarrollín Le urge que termine este asfalto Si te urge que termine este asfalto Vamos a ver si le va a acabar Ah, se le va a acabar ya 3-0 Uy, 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 uy Se acaba el combate Va a ser victoria Va a ser victoria Va a ser victoria Para Magici Ahora sí, señores Cuidado, cuidado Esto no para No ha parado No ha parado Qué bien, qué bien Qué bien lo hemos pasado Qué bien lo hemos pasado Vamos a ver si van al centro Vamos a ver si van al centro Lo va a llamar el árbitro Salvador Que tiene más años Que Reborn Y Auronplay juntos Vamos a ver Cuidado Serían tres cifras, eh Sí, sí, sí Qué pedazo de combate Daroyit y Magici Lo han hecho fantásticamente bien Me ha gustado mucho Pero Va a levantar la mano Va a levantar la mano Y se lo lleva Magici Se lo lleva Magici Ojo que va Cristinini A resolver los asuntos, eh Magici Uy, 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 uy Magici, por favor Vente aquí que nos vean bien Bonanit, Badalona Bonanit a todo el mundo Magici Enhorabuena Por la victoria unánime De esta noche Decía que estaba muy nerviosa Pero lo has hecho espectacularmente bien Ha sido un honor Estar contra Aro Ha sido increíble Es mi amiga La quiero un montón Pero creo que aquí ha sido la ventaja De los años jugando al WoW Sinceramente Muchísimas gracias No sé si quieres dedicarle la victoria a alguien La cámara, el micro Y el estadio son tuyos ahora mismo Pues le quiero dedicar Principalmente quiero dedicar esto a ti, Cris ¡No! ¡Qué increíble! ¡Casillas y Sara Carbonero! Mete una promo, mete una promo, comentarista ¿Una promo? Mete una promo Me faltó, me faltó Es que se acabó el combate tan rápido Pero si te urge un préstamo Tanto como a... Urgía que se acabara el combate Visita la tienda de empeños Empeñame esta Y obtén el mejor precio de tu artículo Al momento de empeñarlo Excelente ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí va Bueno ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya temardo! La maravalista Soy una tenista Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¿Quedan dos combates, eh? ¿Dos combates? No, ¿tres? Uy, emocionado ¿Quién toca? ¿Quién toca? A ver... En place contra Ampiterbi Niño Nalgón 7. Madre de Dios, vaya combate. Mil balas solo Y sabes que yo no te miento Ahora hay túnel de viento Yo solo quiero defender Dale picazos, no te quiero Que locura Y esa música es la que ha elegido Ampiter Ampiter ha elegido esto A mi no me mires Cada uno podía elegir su música Sale dispuesta a matar Ampiter Ha perreado con los cámaras Bueno, tercer combate de la noche Tercer combate de la noche Ari de Guarnizo Cuidado Ari de Guarnizo Dice que sí Dice que sí Ok Y se arranca el primer asalto Bueno, bueno, no Ampiter con Ari de Guarnizo Increíble Coño, vácaro, coño Impresionante Aquí hay rincores, ¿verdad? Qué rencores Es que creo que a Ampiter Le gustaba a Ari Y Ari lo rechazó Por asqueroso Hay un poquito de chisme de amor Mácaro, hay que decir aquí Tanto cielo Entonces aquí sí Va a haber golpes con rencor No se van a guardar nada Recuerda que a Ari El combate que hizo en la velada Salió y metió 17 puñetazos Y se fue Aquí va a meter el doble Va a meter 34 Y se va a ir caminando Como si nada Ojo, Ampiter Coge ventaja Otro evento de Grefg Que gana Ampiter 69, 83, 70 Recuperación un poco Hacia la esquina Ampiter va muy duro Ampiter va muy duro Va duro Ampiter, amigos Va duro Ampiter Correcto La está calando La está calando La está midiendo Hostia, le ha dado un gancho, ¿no? La ha dado un uppercut, tú La ha dado un uppercut Uy, 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 uy 59, 83, ¿eh? 50 segundos Ampiter tiene claro Que tiene que ganar Está ante su ¡Dios! Mucha diferencia, ¿eh? Cielo Le están dando con todo A Ari Por favor, Ari Asalgo Meta en las manos, referee Por favor Ojo, veremos un Veremos un KO Veremos un KO En este combate Puede que Ampiter consiga El primer KO, ¿eh? Si hay KO, se acaba Vamos a ver si consigue Si hay KO, se acaba Le urge, le urge Le urge Que se acabe el round A Ari Por favor Lo puede conseguir Ampiter El primer KO Pero ahora se lo toma con calma Cuidao Cuidao que llega a 20% Cuidao que llega a 19% Y 10 segundos, ¿eh? Cuidadito Cuidadito 10 segundos Creo que no le va a dar tiempo Por poco 13 Cuidado Cuidado KO, KO Se va a hacer No cae ¡Salva la campana! Ampiter busca al KO Ampiter busca al KO Comanche espabila 42-8 No ha habido KO Por yo creo 5 segundos Se viene el segundo asalto ¡Vámonos! De campana a campana Y de esquina a esquina Compra sus boletos En aerolíneas Todo punto Con puntas Y descubre los pueblos mágicos De Tortillaland Tenemos tarjeta de la veladita del año 10 puntos para Ampiter 9 puntos para Adry Barnizo Que estuvo a punto De caer En el primer asalto Monumental Lo que se está viviendo Aquí en la velada del año En uno de los combates Más disparajos Que hemos visto Al menos en el primer round ¿Cómo lo ves, señor Ebay? Mucha diferencia de momento Para el niño Nalgona Ampiter B7 Que está pegando Con izquierda Con derecha Pegando fuerte Pegando rudo Pegando directo Y casi ha conseguido el KO Creo que lo va a buscar Ahora 65% 1'20 Para que se acabe El segundo asalto Ojo, ojo Cuidado, cuidado Le está dando combinaciones Le está dando combinaciones No, mucha diferencia, amigos Dios, Antony Se quedó medio desprotegido En ese momento Pero aún así Ari No sube los brazos Está como que Está como que confiada ¿No? El título El título No Campeonitis Será Le da Le da tiempo al cabo Le ha quitado La mitad de la vida En la mitad de tiempo Le quedarían 50 segundos Podríamos ver un KO ¿Eh? Sí, sí, sí ¡Uy, uy, 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 uy! Podemos ver un KO, amigos Sean Peter Me está quitando mucha vida Pero no suficiente Está muy disparejo Casi la mitad de vida No estén desprotegido Como Ari Deguar Y mejor consigue Protégete con PNG Seguros Que tiene los mejores planes En caso de cualquier accidente el costo mensual más económico del mercado png seguros tu vida en nuestras manos señor auron aunque el bus callado busca el cabo que lo encuentra ojo que lo encuentra si yo creo que lo encuentras rico tiene es un animal la mata una mata me va a dar un asalto oye qué guapo lo del cao no juan juan tranquilo juan está bien tranquilo la mata está bien que la mataron que la mataron estás bailando gilipollas momento que todavía no termina todavía no termina falta el asalto falta 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 el tercer asalto esto va dos a cero dile algo útil pinche perro de mierda hostia pero si le habían levantado la mano a peter pero pero yo creo que se ha acabado yo creo que se ha acabado un hombre le ha metido un caú le están preguntando le están preguntando ari si puede continuar dice que si se vio el tercer asalto no hay caú no hay un caú pero árbitro si le han levantado la mano pero quiere ella quiere más y ya quiere más yo creo que esas altos y a chuparla yo creo que estás por vicio ya estás por vicio y ya 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 no puede ser la quieren mandar la quieren mandar a mirar a pesar de que la tarjeta ya va 10 10 9 9 ya se podría decir que ha resucitado le han dado un nocao y se ha levantado juan estaba rayado bueno pues otro asalto más el último pero el árbitro le ha levantado la mano ale si hay caos se acaban porque le ha levantado la mano de verdad 75 68 que bien estamos pasando más cara aquí la parada de la noche de la bonita noche de valor a la barcelona españa con un atardecer y un anochecer fantástico precioso con hermoso día con hermoso día y lo estamos cerrando de la mejor manera no estamos viendo cuando no estaba esperando ver a la harry que que vi en batallas anteriores pero ahorita la mandaron a mimir cuidadito que busque otro cabo en peter busca otro cabo para estar buscando si está está buscando no es esperemos que no no le haga mucho daño a a la señorita ari por favor ari piensa piensa reaccione mija yo creo que lo tienen peter hecho es lo tiene a peter hecho lo tiene a peter hecho cuaren hay demasiada diferencia ari lo intenta pero a peter puede conseguir otro cabo creo que no lo va a buscar no lo busca no lo busca a mi peter ha perdonado ha perdonado la esta la estatoriano la estatoriano ojo lo celebra pero se viene si bien es viva por otro cabo se viene otro que yo 10% 8 ya no alcanza ya no alcanza ya no le da tiempo me acabas el tiempo ahora sí clara victoria a am peter beat 7 Toma Bueno Bravo, bravo Bravo Ay, 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 ay Parece que están persiguiendo a Bad Bunny Acá atrás, acá atrás, por acá atrás están persiguiendo a Bad Bunny Corre, Conchetumare Cuidado que el Mariana va detrás El Mariana va más cocido que yo ¿Qué está pasando? Que se van, que se van, que nos quedamos sin público A ver, ¿qué coño pasa? Mossos de escuadra Está sacando fotos sin permiso ¿Quién? Esta señorita ¿Quién es esta de acá? Esta de acá, esta de acá Está haciendo su trabajo No, 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 pero yo no quiero que te saquen fotos Respeten, respeten, por favor A la prensa, por favor Ah, ahora eres muy famoso para que te saquen fotos ¿No es prín? No, no quiero que me saquen fotos porque estoy fumadísimo ¿Cómo que te ha fumado? Se ha fumado un porro Hasta que entienda ¿Qué te pasa, Karchez, coño? No, no, que es una estatua de Karchez Que hemos traído Pero porque me habían pedido Karchez, que Abby no está en tortilla Que no está en tortilla Parece que ya está listo Parece que ya está listo Vamos, 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 vamos A sus sitios, coño Atentos que se viene ¿Quién es el primero en salir? ¿Mácaro? ¡Mácaro! 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 ¡El vikingo! ¡Ojo! ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Por qué suena el trueno? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Por qué suena la trompeta? Cuidado que pelea el profeta ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién viene el huracán, el huracán, el huracán? ¡Suena la trompeta del vikingo! Y los relámpagos de fondo ¡Suscríbete al canal! Buena entrada, ¿eh? Buena entrada El tatuaje ¿Mirás que gana también aquí? Sería increíble Tengo miedo, tengo miedo, más caro, huele a sangre, huele a sangre Efectivamente, me acaba de robar la palabra de la boca, huele a sangre ¡Pero, pero, pero, ¡se va a ser una sangría! ¡Un doctor! ¡Que se quedaron sin aire, que se quedaron sin aire en el primer grito ¡En dos cabezas! ¡Mácaro, tengo miedo! Abráceme, señor, abráceme, por favor Abráceme, Mácaro, que hoy será el último día de mi vida ¡Ahí va! ¡Ahora sí, se viene! ¡Empezamos, empezamos! ¡Ahí salen los dos con la música! ¡Ojo! 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 ¡Segundo, puñetando! ¡Ya lo empezó! ¡Esto va a ser una sangría, eh! ¿Qué hace Jägger? ¿Qué hace Jägger? ¿Qué está haciendo? Parece que lo quiere marear, está impresionando el terreno ¿Qué está haciendo este muchacho? Está haciendo la técnica de Néstor Pero el hechicero ni se inmuta ¡Pero pégale, Jägger, pégale! ¡Jägger! ¡Pégale! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Ahí! ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Queremos ver sangre! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, empezamos! ¡Estaban calentando, estaban calentando! ¡Carola, reviéntalo! ¡Dale, dale, dale! ¿Se parece a lo que hizo la velada 2, Carola? Un poco esto, eh? No se pegaba mucho, Carola Está analizando al rival Está analizando al rival Está analizando al rival Toma Carola, Carola se pone, se pone bruto 80-80 ¡Jägger en cabeza ahora! ¡No pierden en el Minecraft! ¡No pierden en el Minecraft! ¡No pierden en el Minecraft! Yo me acuerdo de esas peleas No sé si usted se acuerde ¡Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, Máncaro! ¡Me acuerdo de verlo con mi papá! ¡Muy parejo, eh! ¡Venlo con mi mamá! ¡Y decir! ¡Viva la vida! ¡Muy parejo, eh! Es la batalla más pareja que hemos visto hasta ahora Esto es espectacular Esta pelea Me recuerda a las peleas que se vivirán en Guarnizo Pasión y Gloria Temporada 1 Disponible el 26 de octubre en Amazon Prime Video 58-60 Y no es Máncaro 57-59 ¡Llega la cabeza! ¡Se acaba el tiempo! ¡50-50! ¡No! ¡Colche tu mare! ¡Esto no lo habíamos visto! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Cincuenta! Pero cincuenta, cincuenta Esto es empate ¡Carola, pégale fuerte! ¡Hemos pagado dinero! ¡Hemos pagado dinero! ¡Dame espectáculo, Carola! ¡Fuerte! ¡Dame espectáculo! ¡Está la madre de Auron en el público! ¡Correcto! ¿Quieres ofenderla? ¿Es eso, gilipollas? Y el fotofinich se está revelando que Carola se lleva el primer round ¿Sí? Lo está confirmando el referee Carola se lleva el primer asalto Por décimas Pasa que aquí no las indica Otro evento de Grefg que gana Carola Otro evento de Grefg que gana Carola Se lo ha llevado el vikingo Tres, dos, uno Carola, revienta lo que pagao ¡Vámonos de acampar a acampar! ¡Uy, Carola se ha de calentito, eh! Se acaba de llevar el primer asalto Y está motivadísimo ¡Qué suena la música aquí en el pabellón olímpico de Madrona! ¡El combate más cerrado! ¡Es el combate más cerrado! ¡Ahora mismo, Márcaro! ¡Está sonando! ¡ACDC! ¡Your life is not alive! ¡Nada lo mejor! 70 y va ganando otra vez Carola Pudieron poner para este combate Bastante cerrado Esta vez el Carola está separando ¡Ojo! ¡Ojo que Carola se está separando De Jägger 10% El Jägger que puede caer Ahora la quiere buscar en la esquina Jägger aprovecha para saludarnos Muy bien ¡Saluda! ¡Saluda! En cualquier momento Jägger se pone A bailar, estoy seguro Pero si Carola aprienta Mira cómo lo revienta, eh Mira cómo lo revienta Carola, eh Mira cómo lo revienta Carola ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno! Y el Jägger no se... ¡Y el Jägger! ¡Y el Jägger está! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Tengo mucho de ese combate! ¡Tengo mucho de ese combate! No, no, lucha, lucha Es de broma ¡Lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha, Jägger! Esto es de broma todo ¡Belén! ¡Belén que es de hombres! ¡Belén que! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Para! ¡Pega, Carola! ¡Pega! ¡Eso no parece... ¡Esta uno sin tener pegas! ¡Pero pégale! ¡Pégale, Jägger! ¡Lo está teniendo contra las cuerdas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carola con dos en el centro del cuadrilátero! ¡11 segundos, Macaron 10! ¡Estamos presenciando algo impresionante! ¡4, 3, 2, 1! ¡Es victoria para Carola! ¡Es de Carola! ¡Es de Carola! ¡2-0 para Carola! ¡2-0! ¡No sé si el árbitro los va a llamar al centro del ring porque se ha llevado los dos primeros asaltos! ¡Ahí va a llamar al último! ¡Y nos falta el tercer asaltos! ¡Allá va! ¡Vamos a ver si Jägger puede hacer el de la honra! ¡Ya! ¡Se quedó quieto! ¡No quiere pelear! ¡Ya no quiere pelear! ¡No quiere pelear! ¡No quiere pelear! ¡Aparta! ¡Me voy a correr! ¡Me corro, me corro, me corro! ¡Me corro! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Esto va a ser un chismo impresionante. Jägger amenaza con una eyaculación. ¡Salta y pelea! ¡Ve! ¡Ve! ¡Salta y pelea! ¡Salta, acepta reglas! ¡Ve! ¡El Jägger recibiendo castigo por parte de Karol en el tercer asalto que pensábamos que iba a ser el de la honra, pero Jägger no está haciendo absolutamente nada por defenderse. Esto que estamos viviendo es increíble. Estamos presenciando algo que creo que será la portada del siguiente número de Tortilla News, la mejor revista de todo Tortilla Land con los chismes más frescos y las noticias más interesantes. Ya sabes, para mantenerte informado lo que acontece en Tortilla Land, Tortilla News, en tu puesto de revistas más cercano. ¡Jägger, ¿qué te pasa? ¡Jägger, reponiendo! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Acábalo, pero tú, Karola, no acabes tú, Jägger! Es correcto. ¡Tú no acabes! ¿Pero en qué van a terminar? ¿En batallas o en otra cosa? Porque ya me está gustando cómo está pasando esto. Señor Auron, yo no sé cómo... ¿En qué va a acabar? No, no, no. El problema es que creo que va a acabar. No sé si me entiendes. Sí. Yo quiero que esto se acabe ya. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal. Puso la cabeza contra las cuerdas. ¡Oh, qué rayazo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El poder del trueno! El poder del vikingo, demostrando en los últimos segundos el asalto final. ¡Gigi! ¡Se termina el combate! ¡Qué espectáculo, Mácaro! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo más lamentable! Esto fue una verdadera blasfemia. Ahí va el referí con Che Sumadre a dar el ganador de este penúltimo combate. Carola. Y se lo lleva Carola. ¡Se lo llevó Carola! Por decisión unánime y por... ¡Qué espectáculo tan más lamentable a los Jägger, eh! ¡Sólo nos queda el main event! ¡Un combate, amigos! ¡Pero que todo el mundo estaba esperando! Y ya sabéis cuál es. ¡Juan Sebastián de los Guarnizos contra Sprint! ¡Un combate, amigos! Y ya sabéis cuál es. ¡Muy bien, Jägger! ¡Muy bien! ¡Grande! ¡Buen trabajo, Jägger! Es que se parece la skin un montón, eh. Tiene toda su cara, tío. Es increíble. ¡Bien, Jägger! ¡Bien! ¡Bien! Eh, bueno, decías antes de empezar el combate que te acompañaba Odín. Efectivamente, pues hemos visto esos rayos caer del cielo. ¿Cómo lo haces? Odín estaba aquí. Fadar. Estás aquí. ¡Tú, Valhalla! ¿Sí? Eh... Hemos visto también entrenando a Mañar. ¡Joder, cuidado! ¡Madre! ¿Tú sabes lo caro que es el suelo del ring? ¡Me la pena, Kistrini! Bueno, lo entiendo, la adrenalina y todo de la victoria. Sigamos, por favor. ¡Carola está fuera de sí! Juan, tira ya el backstage. ¡Cámbiate! Sí, estoy esperando que me lleven. Solo que tengo miedo. ¡Vas a morir, Juan! ¡Vas a morir! ¡Te van a matar! ¡Ánimo, Juan! ¡Despídate de tu esposa! ¡No la vas a volver a ver! ¡Me iban a... ¡Oh! ¡Espero! ¡Ojo! ¡Pero el Snorlax! ¡Oh, no, no, no! Está pinchando el Snorlax, eh. Está pinchando él, eh. ¡Oh, no, 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 no! ¡Vonumental! ¡Bravísimo! El referee ya está más caro. El referee está listo. El referee está listo para comenzar la batalla. De hecho, las apuestas están 9.999 a 1 contra el señor Juan El que haya apostado a Juan, si gana se hace millonario Bueno, 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 bueno Se pone la cama, ¿eh? Se pone la cama Se pone la cama ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Deprimente Un cusple mal logrado de Pedrito y el demente Eres un poco pa'l residente No tiene talento Y solo un corriente prepotente Solo tu voz es lo que tienes en la mente Tu juego te devora Cantando seguidoras Te sientes muy bien Porque te sobrevaloras Estoy en mi casita Si no quieres tirarme Para que te den visitas Dice que dibujé No le hago caso Pero si lo hiciera Sería el punto Picasso Ahora de mi Camaro Eso es un cumpido Viniendo de un Navarro No gastan en editores Y eso está muy claro Que por cierto No está financiado A ver, Juan ha dicho Ya que no voy a ganar Voy a hacer una entrada La mejor Esto empieza, amigos Esto empieza Ahí va Y se viene el primer asalto El sprint buscando el knockout Desde el inicio del combate Vamos, está calando El primer golpe Toma Ojo Va ganando Juan Por Paco Cuidadito, eh Que está nivelado Que está nivelado el combate Está nivelado de momento El sprint toma ligera ventaja Juan concentrado Quiere dar golpe 81, 84 78, 77 75, 77 Señor Abra Lo veo muy callado No, no Estoy expectante Está al borde del asiento Está al borde del asiento Sí, sí, sí Sorprendentemente parejo, eh Sí Yo no sé si sprint va a tope Cuidado a Karen más ventaja Coge ventaja el sprint Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh 57, 62 Retirada estratégica Pero aún así tiene la ventaja Por 10 puntos 50, 60 49, 59 50, 60 Va ganando sprint Juan busca cobertura Dos golpes certeros conectados por parte de Juan Madre mía Golpes, golpes iguales Están dando Está gritando a Juan Mira, mira, mira Toma Sprint puede incluso buscar el KO El knockout 30 segundos restantes al primer asalto Juan con 30% El sprint con 38 Yo creo que sprint va chill, eh Yo creo que sprint va chill Yo creo que no quiere acabar esto a la primera Quiere saborear Quiere saborear el triunfo El primer asalto que va a ser para sprint Ojo que le queda 16 Ojo que lo puede tumbar Se está muriendo el primer asalto Puede haber KO Puede haber KO No le va a dar tiempo por poco, eh Ya no Ya no Se acabó el tiempo Uy Si le quiero ir a pegar desde el principio Lo tumba, eh Lo tumba Yo creo que sí Yo creo que sí Sí Sprint yo creo que ahora va a buscar el KO, eh Sprint yo creo que ahora va a buscar el KO A mí se me hace que se confió al inicio Nada mal, Juan, eh Superior sprint, pero Sorprendente Sorprendentemente bien, Juan No ha estado nada mal Lo están dando indicaciones Las últimas indicaciones de la noche El juaniquilador sprint de MC Sorprendentemente bien Plantando cara, Juan, eh Plantando cara Está cumpliendo Está cumpliendo el muchacho Con el compromiso Vamos los que son El segundo asalto El Juan está dando la sorpresa De mantenerse con vida Apenas En el segundo round En el centro de escenario Ojo que se dan con todo, eh Cada quien se pega una hostia pareja Sí El inicio es igualado, eh Es de ida y vuelta Es de ida y vuelta Y luego, más tarde Es cuando Sprint empieza a coger ventaja Pero al principio Todo parece parejo Juan, sal a tope Supongo que estará incluso gritando Tú que le conoces a uno Lo sabes Estén están pegando unos gritos 68, 72 1, 20 40 segundos 40 segundos Del primer Minuto del segundo asalto El Juan Con apenas 5% En desventaja Buah Vaya hostia Le acaba de meter La que todo un 10% Vaya hostia Le acaba de meter Cuidado una 6% de diferencia A favor de Sprint Ahora mismo Ahora son los minutos críticos Para Juan Cuando queda menos de un minuto 50, 61 Una diferencia ya De más de 10 46, 44 43 Cuidao, cuidado Puede haber cao, eh Puede haber cao Queda mucho tiempo Sí Yo creo que le puede dar tiempo 39 Le comió un poco Juan Le está comiendo Porcentaje por segundo Ojo Juan Ojo Juan Se había acercado un poco ahí Quiere tener un Y era un final de fotografía Podría haber cao Uy, uy, uy 26 Podría haber cao 23 Uy, uy, uy Puede tumbarlo Sprint se va Sprint se va No quiere saber nada Le vuelve a dar 22 17 11 12 12 12 11 Lo tumba Se aleja Se aleja 8 Se acabe el round 6 7 2 2 Lo tumba No puede No puede No puede No puede ¡Oh! ¡Oooh! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó sobre la bocina! ¡Lo tumbó sobre la bocina! ¡Vuela alto! ¡Chocala! ¡Chocala! ¡Fumo en tu cara, hijo de puta! ¡Vuela alto! ¡Y voló alto! ¡Y voló alto! ¡Y voló alto! ¡Y voló alto! ¡Muy divertido! ¡Después de que le partan la cabeza! ¡Y la voy a partir a ti, pendejo! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Ahora lo paga con un humilde comentarista! ¡Lo paga con un pobre señor! ¡Tullido! ¡Está caliente! ¡Qué falta de educación! ¡Va a seguir peleando! ¡Pedazo de mierda asquerosa! ¡Te acabo de tirar! ¡Hombre, yo esto creo que seguir esto es peligroso, eh! ¡No, yo digo que no! ¡Yo digo que no! ¡Seguir esto es peligroso, eh! ¡De verdad! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Puedo hacerlo! Y quiere un asalto más, eh. Yo siento que esto es peligroso. Pero, pero, pero Juan... Hay un poco de polémica aquí en el ring. Hay un poco de polémica. Juan quiere seguir el árbitro que no le deja. Quiere un combate más a pesar de que ya tiene la derrota. ¡No, no, no! ¡No, le dice que no, le dice que no, le dice que no! ¡Hombre, Juan, que sí! ¿Sí? Y el referee dice que sí. ¡Vamooo! ¡Vamooo! La cara quiere seguir peleando. Bueno, pues venga, un round más. Bueno, venga. Le dio el visto bueno para el tercer asalto. ¡Mátalo, mátalo! ¡Que sepa lo que es! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Te voy a enviar hasta Santa Fe, hijo de tu puta madre! En Santa Fe te digo mi Santa Fe, hijo de puta. ¡Qué frase de mierda! Oye, Spence tiene la voz rota. ¡Chupa pija! Tiene la voz rota. ¡Te voy a enseñar a chupar una… No, eso sonó fatal, ¿verdad? ¡Sí! ¡No te voy a enseñar a chupar ninguna pija! ¡Muévelo, huevo! ¡Música de Goku! ¡Música de Goku! Ya se puso intenso, eh. Se puso el tercer asalto al comenzado y se puso intenso. ¡Póblemelo, huevo, Juan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te cubrís, pelotudo? ¡No te cubras, no te cubras, no te sirve nada, no te sirve nada, cagón! ¡No te cubras, momo contra virus! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! Vamos a ver cuántos insuntos la dice. ¿Por qué no hablas? ¡Porque estoy muy ocupado con la vagina de tu madre en la boca! ¡Lul! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Sprint se puede ir con todo, eh! Ojo que la batalla está pareja, eh. ¡Sume más mi pareja! ¡Pumas! ¡Vaya hostia! ¡Vaya derechazo! ¡Pero que no te metas conmigo! ¡Métete con el cuadrilátero! ¡Los comentaristas no tenemos la culpa! ¡Que te metes con los comentaristas! ¡Los comentaristas somos gente humilde! ¡Venga! ¡A seguir recibiendo hostia! ¡Saco! ¡Sacito! ¡Es una pena de boxeo! ¡Es un saco de boxeo! ¡Y el sprint es la más parte que vaya! ¡Dale! ¡Es el sparring, sí! ¡Es el sparring! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Le va a tumbar otra vez! ¡Le va a tumbar otra vez! ¡Dale, mago! ¡Y tu hechizo! ¡Y tu hechizo! ¡Y tu hechizo para revivirte! ¡No lo estás usando porque no quiero matarte! ¡Y tu hechizo para revivirte! ¡Ah! ¡Que se acabó la magia con el comentarista! ¡Apenas termina esto te vas a tener que curar! ¡Tienen cooldown los hechizos! ¡10%! ¡Que lo hechizo mierda que va a terminar! ¡Va a quedar muy hecho mierda! ¡Va a quedar muy hecho mierda! ¡Cuatro segundos! ¡A mí se me ha dejado el otro... ¡Juegas! ¡A tu bravo árbitro, Juan! ¡Te voy a hacer mierda! ¡¿Qué pasa? ¡Te va a caer de mierda! ¡Ámbito, detenga! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! ¡Venga, dale! ¡A ver qué broma, está acá! ¡Es broma! ¡No mata! ¡Mato al oso! ¡Mato al oso! ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Paromédicos! 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 ¡Estoy bien! ¡Me puedo ver en combates más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Noo! 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 la helada del año, Auron, no hay que decirlo, ¿eh? Ha sido increíble. Mejor de lo que cualquiera imaginaba. Este triunfo se lo quiero dedicar a una persona muy especial que me está viendo y también se lo quiero dedicar a mi gato, Pelusa. Pelusa, esto es por vos, gato. Esto es por vos, Pelusa. Muchas gracias. ¡Vivan los gatos, coño! Y viva Pelusa. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, amigos. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Se va a sprint bailando con la gente, con los fans. La gente le aplaude, la gente de chilla. Y Juan Guarnizos se va con dos caos. Poca broma. Por ahí va Juan. Por ahí va Juan, míralo. Bien hecho, Juan. Bien hecho. Muy bien. ¡Juan! Bien hecho. Has plantado cara. Muy bien. Gracias, amigo. Muy bien. Me enorgulleces, Juan. Me enorgulleces. A ver, hay que despedir de alguna manera, en concreto. Estoy esperando, ¿sabes? Me voy a terminar cayendo de la cama con el sonido del... ¿Qué está pasando? Vizarrap, la nueva. Vizarrap, la nueva. La nueva de Vizarrap. La nueva de Vizarrap. La nueva de Vizarrap. Déjame tranquilo, de verdad. Quiero estar con mi gente. Viendo a Oscar cocinar salmón. Con lugar a la vangas. Esto no ha acabado, amigos. No ha acabado. Hay uno más. Hay uno más. Hay un combate más, amigos. 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 Hay un combate más. El combate más sorpresa. Vamos allá, amigos. Vamos allá. Peleamos. Peleamos. Vamos allá. No sé cómo va. Espero que me enseñen. Qué guapa la intro. No la había visto, de verdad. Vamos allá, amigos. Vamos allá. Vamos allá. De patrones. En un momento, en un momento me quedé solo. No puede ser. ¿Cómo pego? Otra vez por foco y se me para. ¿Cómo pego? Se me para el corazón. El señor Ibaellanos contra un combatiente del mismo calibre de alto prestigio. Y con un copetazo enviado el señor Auron. Lo mato. ¿Se sube por aquí? Lo mato, lo mato. Oye, no me han dicho cómo se pega. Yo soy chiquito, ¿eh? Ahí lo tenemos. Y comienza ahí. ¡Vámonos! En el combate sorpresa especial aquí en la ciudad de Madadona. Música de pain al bol. Y con todo empezando en el combate, les recordamos que se registren en ardiente.com.tl y reciben 50 dólares de regalo. El momio de la victoria para Ibai. Es de más 5.000. Se apuestan tus 50 dólares. Cobreías hasta 2.550 dólares ardiente.com.tl. Más riesgo, más recompensa. ¿Cómo lo ve mi colega? Con responsabilidad siempre. Yo pongo 300 dólares al Juan y perdí. Está fuerte Ibai, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esas cositas. Bueno, van muy parejos. Un poquito más abajo Auronplay. Pero bueno, se puede remontar esto, ¿eh? Porque recordamos que los dos están en la categoría amateur. Están en la categoría amateur, pero en diferentes categorías uno es welter, ¿no? El pecho es welter y... Vamos a ver si esto no influye tantito en la decisión final del combate. 67-76. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le escuchamos al basto que parece que estás jugando un partido de tenis, ¿no? Estás muy fuerte, ¿eh? ¡Pah! 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 ¿Esto es boxeo o es badminton? Pues no sé si estamos en Roland Garros o en un ring de boxeo. La verdad, no me queda claro, pero los dos están dándolo todo un poquito… ¡Vale, Ibai! Bueno, pasándolo un poquito peor que Auronplay, que el Vasco, que se está cubriendo bastante bien. Se está defendiendo, se está defendiendo con una… Monumental impresionante la actuación del señor Ibai, ¿eh? Monumental impresionante. Esto va a ser… Esta va a ser la portada del siguiente número de Tortilla News. La mejor revista de todo. ¡Pega, pega, cagón! Los más frescos y las más interesantes. ¡Qué te falta! Se están dando con todo ahí. Se están retando a golpearse, ¿eh? Este chismecito lo quiero leer completo en la revista, ¿eh? Bueno, de hecho, tenemos ahí los reporteros que están haciendo un trabajo fantástico. Aprovecho también para darle al equipo fotográfico… ¡Ahí lo tenemos! Termina primera salida. Pega muy duro, ¿eh? Sí, muévete las habilidades al 1, 2, 3, 4, para que sea más fácil atacar, ¿ok? Se quejaban que es muy duro, y vaya, a lo mejor ha estado entrenando en secreto… No sabía yo que se podía. ¿Cómo es, Juan, si quiero…? No lo dejo descansar, vale. ¡Órale! Dime. Lo tengo cambiado, lo tengo cambiado. Así es más fácil. Juan le está dando consejos, estoy escuchando, está dando consejos… Que ataque fuerte, full fuerte, ¿ok? No podemos escuchar a Juan, pero sí que escuchábamos a Ibai, pues, bueno, pedirle consejo a uno de los… ¡Vale, Ibai, mátalo! Pero, bueno, eso sí, tampoco pasa nada, hay que… Bueno, normalizarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! Es que pierde, pierde, sí, sí, sí. Es un 50-50 y hay que… Tener la cabeza en alto, sea el resultado. Escúchame, tienes cuidado, ¿ok? Tampoco es para mí… Exacto, exacto. Tarda un poquito en cargar. ¡Y vámonos de nuevo con el segundo asalto! ¡Compra tus boletos en Aerolíneas22.com.ase y descubre los pueblos mágicos de Tortilla Land! ¡Presenta la tarjeta de la veladita del año! ¡10 puntos para Ibai y 9 puntos para Auro! ¡Vaya ahí! Muy igualado que empiezan en 92-93. Puede ser el 1-1. Vamos a ver si va a ser el 1-1. También tenemos este combate a través de las pantallas de Eufonia TV. ¡Bien hecho! ¡Una subdivisión de Eufonia TV. ¡83-85! Con la mayor calidad para ver esto en Ochoca. ¡Joder, se sobre muy bien el cabrón! ¡Ochoca, Ochoca, Ochoca! Hoy Choca, hoy Choca, ¿quién? El combate de Choques de Ibai, Auroplay 76-78. ¡No, bien! Estoy así, esto es lo que queríamos ver. El boxeo que no sabemos quién va a ganar. ¡Pim, pam, pim, pam! Nomás necesitaba una combinación certera uno de los dos para tener ventaja. Y pim, para adentro. Bueno, ¿que mojas tú con alguno de los dos? Mmm… No, no, la verdad no. Estoy indeciso en este momento. ¡No! La verdad es que le están dando a los dos bastante bien. ¡Está muy fuerte, Ibai! ¡Está muy duro! Se iba y un poquito por encima. Música de suspenso. Minuto y medio ha corrido en el reloj. Por 8% el señor Auroplay anda a la baja. ¡Que se acaba el asalto! ¡Ya se acaba otra vez! Es que se va muy poco. No estés desprotegido como Auroplay. Mejor protégete con seguros PNG que tiene los mejores planes de cobertura en caso de accidentes. ¡Más económico! PNG seguro. Subida en nuestras manos. Se acaba el combate. Tres segundos. Que él venga hacia ti. ¡Terminó! ¡Terminó! Está muy duro, está muy duro. Está durísimo, tío. Lo tiene muy difícil, Auron, pero no imposible. Peores remontadas he visto. He entrenado mucho, he entrenado mucho. Está durísimo, está durísimo. No dejes que él venga hacia ti, o sea, deja que él venga hacia ti. No vayas hacia él, no vayas hacia él. He's the biggest piece of that. Cuando tú vas, primero todo tendré y te pega. Qué fuerte está el cabrón. Te mata, te mata. Te mata, entonces deja que venga hacia ti y agárrala. Y recuerda, con Jack le rompes la guardia. Como boxeador, bastante mejor de eso, con manche que parece… Recuerda, animalo, animalo. … que le ha metido la cabeza en un hoyo y… ¡Dale, Ibai! ¡Mátalo! Bien, dicen que el que no puede hacer enseña… ¡El único evento que ha hecho ha sido Squid Game! ¿Tú cuántos has hecho, Ibai? ¡Has hecho más! Los que no pueden hacer, lo enseña. Así es, y vemos ya que puede ser el último round, el último combate. Ahora, vamos. ¿Puede ser el tercer asalto? Parece que puede ser el round 3, comienza. Y la tarjeta tiene 10 puntos para Ibai, 9 puntos para AuronPlay, porque no hemos tenido knock-out, pero la ventaja, pues ya vemos que la tiene el señor Ibai Llanos. Bueno, muy parejitos van ahora. Parejitos, parejitos. 89, 88. Música dramática, batalla dramática. ¡No te pierdas! Warren Iso, Fasión y Gloria, temporada 1, disponible 26 de octubre en Memes on Prime Video. Es buenísima, yo ya me suscribí y hagan lo mismo. Y el Snorlax dándole ánimo. Ha venido bien acompañado de Ibai, lo ha traído todo. Ojo, que si tiene desventaja el señor Ibai, tengo miedo de que se vaya a meter el Snorlax al campo, eh, a tratar de pegarle una piña. Eh, pues no me importaría, la verdad, eh, verlo combatir. 75, 75. ¡Qué parejitos! Tiene la ventaja. No se quiere ir Auron a dormir, eh. No se quiere ir. No quiere vivir. Aquí no duerme nadie hoy. Excepto los que se han marchado, claro, que se están perdiendo este espectacular combate sorpresa. Auron contra Ibai. Al día siguiente se van a... Al día siguiente se van a decir ¿por qué me dormí? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me dio hambre? Yo llevo ayunando, son las 4.22 de la tarde aquí. 50… ¡Ya le dio la vuelta! ¡Qué hijo de puta, eh! Reparte buenas hostias, eh. Esto se acaba. Esto se acaba, señores. Ruel de Badalona. Quiero pedir un… Quiero pedir un deseo… Y no van a ser cucharas, sino que siguen el combate. Complicado parece que no, pero esto es un follón. 40, 52, 5 segundos. 3, 2, 1… ¡Terminoo! ¿Hemos hecho dos o tres? No, no, no puedo jugar más agresivo. No puedo jugar más agresivo. 10 puntos para Ibai, 9 puntos. No puedo. No puedo jugar más agresivo, dice Ibai. 30, 27. ¿Cómo que más agresivo? 30, 27. Ya lo está haciendo muy bien. Que te quedas más agresivo. ¿Pero qué quiere? Que lo mate. Exacto. ¿Cómo que más agresivo? ¿Por qué coño nos estamos pegando, Auron, tío? Yo qué sé, por el show. ¿Por qué coño nos estamos pegando? Por el show, imagino. No lo sé, pero… Porque yo no me quiero pegar. Yo no me quiero pegar, yo quiero amor. Eso, eso, Ibai. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me canse. Todos esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me canse. Todos esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. Hoy te odio en el secreto. Ante todo, lo confieso. Si pudiera yo tener. los besos que te di, la madre, la Nacendo que te di. La Nacendo, que te di. La Nacendo, que te di. La Nacendo, que te di. Quisiera que te sientas como yo me siento. Que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú, sin sentimiento. Quisiera cambiarle al final del cuento. ¿Viste? El Comanche y el Juan se unieron al canto. La parra y los tragos han sido testigos de este amor. No llores, no llores. No llores, no llores. No sigue conmigo, no infeliz, no el amor. Y aún no te des cuenta. Abrazo, abrazo, abrazo. Adiós, siempre está el amor, el amor, el chiste. No llores, no llores, no llores. Un chiste, siempre voy a maldecir el día. No llores, no llores. No llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. Y después de la lluvia sale el arco Isis, pero sin colores. No quiero que mandes la bler, el amor. Bravo, bravo. No llores, Juan, no llores, Juan. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué está haciendo, Auro? Tranquilo, Juan. Tranquilo, Juan. Hasta aquí el evento de la velada del año. Muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad. Os lo agradezco. Besos, amigos. Thank you very much. Thank you, thank you. Here we go. See you.